Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en esta Semana Santa participa de las tradiciones con precaución, mantenete hidratado y protégete del sol, Ix, estamos ahí, yo les diría allí, allí en el lugar exacto, en esta Semana Santa participa de las tradiciones con precaución, mantenete hidratado y protégete del sol, Ix. Estamos allí, estamos ahí, en esta Semana Santa estamos allí, donde quiera que estés y cuando no necesites, Ix, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en esta Semana Santa nuestro personal está a tu servicio, seguir las instrucciones de los salvavidas, los salvavidas, ¿eh? No, 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 seguir las instrucciones de los salvavidas y mantenete hidratado, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, estamos allí, el Ix. En esta Semana Santa disfruta del verano con prevención, evita, esto es, esto me fascina, evita visitar lugares concurridos y protégete del sol, Ix, estamos ahí. Oiga lo que les está diciendo el Ix y su gente, la gente que trabaja en el Ix, en esta Semana Santa disfruta del verano con prevención, evita visitar lugares concurridos, tú que trabajas en el Ix. Y protégete del sol, Ix, estamos ahí. En esta Semana Santa no conduzcas en estado de debilidad, no conduzcas borracho, ponete el cinturón de seguridad y respetar las señales de tránsito, Ix, estamos ahí. ¿Ha ido usted al hospital de accidentes? En esta Semana Santa disfruta el verano con prevención, evita visitar lugares concurridos y protégete del sol, Ix, estamos ahí. En esta Semana Santa no conduzcas en estado de debilidad, ponete el cinturón de seguridad y respeta las señales de tránsito, Ix, estamos allí, allí, estamos allí.